Hola, bueno mi nombre es Pepe Pelayo y soy autor de libros para niños, honor y para jóvenes y adultos también. Y estoy aquí para enviarle un cariñosísimo saludo a todos los estudiantes del Colegio Patricio Lynch, pero en especial a los cestos básicos, porque sé que van a leer mi libro El Chupacabra de Periquet. Eso me lo contó la amiga y gran motivadora de la lectura, Natalia Pérez, y me contó que hay muchas actividades para celebrar el mes del libro. Así que a los de cesto, cruzo los dedos para que les guste. Y si les gusta o me quieren hacer alguna pregunta, me escriben aquí abajo que yo enseguida les respondo. Por favor, si no les gustó no me escriban porque se me deprimen mucho. Bueno, un consejito. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, creo que sí hay que quedarse en casa, sin duda. Pero eso no significa que haya que aburrirse. No, ahí hay que reír mucho, estudiar mucho, jugar mucho y leer mucho. Esas cuatro actividades, hacerlas todas mezcladas, todas a la vez, y no vamos a pasar ningún día aburridos. Estoy seguro de eso. Y además esto va a pasar rápido. Pronto quizás hasta nos podamos ver en vivo y compartir y conocernos más. Así que muchas gracias, Natalia, por informarme a todos los sextos y a todos los estudiantes. Un saludo también, ¿por qué no? A todos los profesores del colegio y a la dirección del colegio y a todos los paradocentes y a todos los padres apoderados. ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, y a los vecinos y a todo el que pase por ahí también. Porque me encanta saludar en el mes del libro para ver si entusiasmo con eso a la gente y todo el mundo se pone a leer libros que le gusten para que le dé placer. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo. Chao.